Animas de yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, la Shiro de Shiro Nayume Hermanas, seguramente este va a ser el último video del año, no lo sé, yo creo que sí Para regresar full yo, 2022, mi año 2022, desprendiéndome de 2021, desprendiéndome de todo el maleficio De toda la hechicería negra que me dejó el 2021, Cristo bendito, que era así, en un pestañeo se nos fue en 2022 Pareciese, mujer, que hace un par de días estábamos viendo el primer concierto gratuito de la SMTV Que por cierto ya salió el álbum de la SMTV, oigan, que gatada, la de SMTV, yo estoy muy enojada con la señora SMTV Porque, pues, ven que dijo que iba a revelar un álbum, el SM Winter 2021 Express, no sé qué Ay, trae bien poquitas canciones, que supuestamente iba a haber colaboraciones fantásticas ¡Uy! una cosa Está de co... mira, ya ni me voy a decir nada Que mejor manera que despedir el 2021, ¿qué? Quejándonos, como lo fue todo este año Una quejadera de cosas Que si álbum, que si mucho lanzamiento, que si poquito lanzamiento De que si gatada tras gatada, que si... Me llegó esta caja de skin care coreano que compré la semana pasada Esto, todavía falta que me llegue otra caja de skin care coreano Porque la verdad es que me pedí harta skin care porque ya no tengo mucho Yo pedí todo este skin care esperando que me llegara antes del 24 de diciembre Porque se supone que esta caja me debió haber llegado desde el 21 de diciembre Pero, como siempre, la paquetería de los grandes mexicos Atrasadísima Me llegó hasta hoy, que ya estamos 28, hermana Entonces ya no pude meter el skin care coreano en el video de abriendo los regalos de la natividad Porque realmente este era un autorregalo de la natividad Y pues vamos a abrir esta caja porque si recuerdo que pedí varias cosas Creo que pedí vitamina C Creo que me pedí bloqueador No, creo que el bloqueador viene en la otra caja Y en lo que vamos abriendo todo esto Todo esto lo compré en From Sokoto Tokyo Ustedes saben que es mi tienda de skin care coreano por excelencia Hace envíos a todo México No me están patrocinando el video ni nada porque todo esto lo compré yo Ya saben que cuando mis comadres de From Sokoto Tokyo me patrocinan o me mandan un regalito Pues yo les aviso, creo que lo abrí al revés, ¿verdad? Pues vamos platicando como nos fue este año Que bárbaro, te digo yo que fue un año que se nos fue en putiza comadre Viene así la caja, viene con harto papel burbuja Ahorita lo vamos a... Uy chica Este... Fue un año complicado Fue un año de mucho aprendizaje La verdad es que este año 2021 si me pegó el encierro Este año tuve más crisis de ansiedad Ya no me tomaron por asalto como el año pasado El año pasado 2020 El ataque de pánico y la ansiedad que me dio el año pasado me tomó por asalto Porque me tumbó casi dos meses en la cama Estuve devastada Pero me tomó por sorpresa porque nunca me había dado de esa manera Este año yo ya pude identificar Y pues como que yo ahí solito anduve trabajando De que a ver, no voy a dejar que me arrastre la peluca Toda la primera mitad del año estuvo súper bien Pero este año ya me pegó como tal el hecho de no poder salir El año pasado todavía dije bueno Necesito mi tiempo Porque recién había terminado la universidad Recién estaba viviendo que... Hubo 2019... Finales de 2018 todo 2019 y 2020 una parte Fue una temporada en la que tuve muchas cosas en la cabeza Terminé la universidad Hice mis últimos viajes de la universidad Estaba yo queriendo hacer muchas cosas El canal empezó a despuntar de una manera Pues que me sorprendió demasiado Entonces como que me ocupé Y este 2021 ya fue como Bueno si ya me enfoqué en el canal Pero... Una quiere salir Una quiere putear Una quiere ver a las amistades Una quiere irse a tomar un chocolatito Quiere irse a tomar un chocomil Quiere tomarse un café A pasear por las calles del pueblo Con el nuevo figurón Eso si Este año mucho ejercicio Entonces como que este año Si ya empecé a extrañar el hecho De que no podía salir Pero al mismo tiempo Me da un chingo de pánico salir Porque bendito Dios Ya este 2021 Nos pudimos vacunar En casa ya estamos todos vacunados Ya estábamos para la tercera ronda Este... Y afortunadamente este 2021 Pues ya no... Ya la vacuna llegó Pero pues aún así fue un año Mira de bastante altibajo Creo que emocionalmente Estuve bien De... De inicios de 2021 Hasta como por... Agosto Uy no en agosto Cállate Joto ¿Por qué? Ay me agarró de la peluca Agosto Entre el cumpleaños Entre que llegó la cobia a la casa Entre que... Una... Mira Me agarró la peluca No me soltó Y me arrebató la peluca Y entonces yo calva quedé Entonces mi peluca giró Giro, giro, giro Y yo ya no la pude encarar Como tornado Mi peluca se fue Y nunca más la vi Entonces esta última parte del año Emocionalmente ha sido una desequilibrada Un poco Que me sacó Que me tambalio Me compre esto Que es para Que ya no se me vean los poros Pero bueno Esta esto Voy a ir sacando todo Y ahorita te voy contando Me compre Esta Estas Las probé en un video De un reto que hice Y Buenisimas Que hasta me compre otro paquete Y me compre dos Me compre Harta mascarilla Vienen unas muestritas acá Uy que estas muestras Son buenisimas Porque Y luego ¿Qué más compre tú? Chica Según yo había comprado mas Ay no Ahorita lo abrimos Son poquitas cosas Pero Hermana Me costó más Que todos los álbumes Que tengo ahí Ha sido el año Que más ejercicio he hecho En los últimos seis años Este año No No flaquee tanto En el ejercicio Hubieron como Tal vez Deje de hacer una semana Una semana y media Dos semanas Creo que lo máximo De tiempo que deje de hacer ejercicio Fueron Dos semanas Y eso fue como por abril Más o menos Que andaba yo media locochona Y que La verdad Me entro la flojera Me entro la flojera Pero ahorita yo No se nota No se nota Porque dijera Esto el cuerpo es cultural El cinturel De Ninel Conde No tengo La cara todavía Se me ve Se me ve pronunciada La papada dice Aquí estoy Pero La verdad es que me siento contento Porque El ejercicio me ayudó mucho A despejar la mente Entonces Los últimos tres meses Mi rutina de ejercicio Ha sido de dos horas diario Vamos a empezar Por las muestras Me llegaron Cuatro muestras Estos son de De vitamina De vitamina De vitamina 75 Maxim Cream Dice De Wishtrend Los productos de Wishtrend Son buenísimos Ahorita estoy utilizando La vitamina C De Wishtrend Y algo que les quiero decir Es que Y que eso viene En mi otro paquete Me compre Protector solar Yo no soy de utilizar Protector solar Pero En los últimos 15 días He empezado a utilizar Protector solar Y el cambio Lo vi A la semana siguiente A la semana siguiente Mi piel De la cara Y del cuello Ya no tenia manchitas Ya no estaba tan opaca Ya como que Hasta mi mamá me dijo Oye Que te estas poniendo en la cara Ya sal a solearte tantito Porque Que estas haciendo con tu cara Y yo Es que estoy utilizando Producto coreano Y si Me estoy echando leche coreana De hombre Porque dicen que es buenísima Harta vitamina 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 S Ay no que asca Y luego me compre Este que se llama Wonder Pour De Etude House Este Es uno de los productos coreanos Mas amados Alli en las Coreas Y tiene muy buenas reviews Porque esto ayuda Según lo que leí A que se te reduzcan Visiblemente los poros Yo El poro Lo tengo bien abierto Respira mucho mi poro Una es de poro pronunciado Uno es de poro Bastante visible Entonces como que de repente Tengo lo que se le llama La piel de naranja Pero en esta parte De la piel Nada mas En esto Se supone que los poros Como tal Ya no los puedes Cerrar Y lo único que se puede hacer Es reducir La visibilidad De los poros Que con productos De skin care O productos dermatologicos Se vaya Pues escondiendo La apariencia Del poro abierto Entonces este producto De Etude House Que por cierto Etude House Es una de las mejores Marcas de skin care De allá de Corea Yimino Gangyeon Suk Park Shin Hei Un chorro de idols Han sido Imagen de Etude House Me compre Esta agüita No es una Pues es como un Un tónico Que tu te vas poniendo Así Reduce la apariencia Del poro Ahora Esto como se utiliza Ah Ay que rico huele Y se supone Que en otra Ay ya lo estoy Yo usando mal Ah también me pedí Este de la marca Korts Que este también Es super bueno Este es igual Para el poro Este es para reducir Visualmente el poro Y este tiene unos reviews Excelentes hermana Este es de la marca Korts Te digo Se llama Reducir la apariencia De los poros abiertos Le da una piel Más Te da una textura Más Glowing Limpia Y como terza A la piel Entonces este es Humectante Y compre todo esto La mayoría de cosas Que compre Son para reducir Visiblemente los poros Yo ya no quiero Hacerle nada más A mi piel Realmente tengo la piel Bien cuidada No la tengo reseca Se me reseca En esta temporada Pero Porque es la temporada De frío Pero a comparación De como la tenia Hace un par de años Ahorita Ya no se me reseca Tanto A mi se me reseca Mucho la comisura De los labios Esta parte de aca Cuando hablaba yo Uy Un dolor Porque se me agrietaba Ahorita la verdad Es que en los últimos Cuatro años De que empece a utilizar Skincore coreano Skincore Skincore coreano Ya no sufro tanto De eso de la piel Entonces realmente La piel Considero que la tengo bien O sea no No la tengo Demasiado Seca Ni tampoco la tengo Como demasiado Brillosa No me salen granitos Una que otra vez Me salen algunos granitos No tengo problema Con mi tono de piel Lo único que me molestaba Es que Tenia unas manchitas Por aca Y tengo una mancha Por aca Que son manchas De sol Entonces todo eso Ya se me estan quitando Y el protector solar Que he estado utilizando Entonces ahorita Lo que me estoy enfocando En la piel Es mas en la reduccion De los poros En que se me vea Un poco mas Terza la piel Saben porque eso si Tengo un poquito Que no la tengo tan terza Si ves mi piel de cerca Si se ve como Pues Que toda la piel Tiene textura Que es normal O sea tampoco quiero que Que parezca Que traigo photoshop Todo el tiempo O que traigo una plasta De maquillaje Pero si considero Que le puedo dar Una ayudadita a mi piel Me compre Estas mascarillas Que si no han visto Tengo un video ya Donde hice Un reto De una semana Utilizando Mascarillas De esta marca japonesa Sin lavarme la piel Porque se supone Que estas mascarillas Te ayudan a eso A que no te lavas la piel Y estas mascarillas Te exfolian la piel Y me compre El kit O sea me compre Esta de De vía Y esta tambien es de vía Pero esta es de otra Huele a otra cosa Esta es de durazno Y este es de cítricos Yo al principio Empece como Bueno Vamos a probarlas A ver Sabes Y cuando grabé Ese video Que lo utilice Una semana Todavia me gustaron Pero me quedé con dudas Pero la seguí utilizando Porque trae Treinta y seis Mascarillas Me parece que trae Trae Treinta y dos Trae treinta y dos Mascarillas Hermana Esto es un Esto es una Ayudisima Si a ti no te da tiempo Porque andas todo el día En putiza Y no te da tiempo Exfoliarte O a veces no te da tiempo Como hacerte una limpieza En las mañanas Esto Hermana Y esto es en un minuto Entonces Esto es una fantasía Por eso me volví a comprar El paquete Y me compré Este otro Que es de otro saborcito Entonces Te voy a enseñar Las mascarillas Que me compré Me compré Esta mascarilla Todas estas Son shit mask O sea Mascarillas de tela Ah Estas mascarillas Son igual De las de tela Que te pones Así Traja Tra Entonces Me compré Una Me compré Dos de ácido Yalurónico Porque pues La edad Hermana Una ya no es chavita Entonces ya la edad Una Quince años Ya no tiene Entonces ya necesito Yo todo artificial Porque ya mi cuerpo Ya va encaminado A dejar de producir Esas sustancias Entonces tengo estas Me compré Tres de aloe vera Estas son de la marca Etude House Estas son de Etude House Soy super fan De Etude House De Innisfree Y De De I'm From Y de Wishtrend Soy super fan De los productos Que mas he consumido Creo que han sido De esos últimamente Ah no Espérate Espérate Compré dos de aloe vera Son dos Dos de aloe vera Ya Ya no todo ello bruta Me compré Una de rosas Que esta me la voy a poner Al rato que acabe yo De hacer ejercicio Me compré esta Que es de Made Casoide No se que es Made Casoide Tengo una mascarilla Que es lavable También de esta De esta linea Ay que me encantó Es como muy natural Esta marca de I'm From Esta hecha de cosas naturales De plantitas Es vegana Y me encantó esa Por eso me compré La shit mas de esa Para probarla Esta si me costó algo Carita Porque esta Esta creo que cuesta Como 80 O arriba de 80 pesos No me acuerdo Estas creo que me costaron 50 O algo así Cada una Estas son para relajar La piel Mira Estas son dos Estas me gustó el empaque Estas son para hidratar Y para darle luminosidad A la piel Y pues así con el 2021 Oigan Y luego No les conté Pero aquí a casa Bueno ya Algunos de ustedes ya saben A finales Ah me compré este A mediados de 2021 Como por Inicios de agosto Pues a uno A uno de los integrantes De aquí de la casa Le dio COVID Y eso también Hermana Nos descoloco horrible Nos tuvo tensas Preocupadas Y Creo que eso Ahí empezó Mi Mi desequilibrio emocional Porque Justamente Cuando A mi me toca Cuando a mi me tocó Que nos aplicaran Que me aplicaran La primera dosis De la vacuna Ese día Nos enteramos Que un integrante De la casa Tenia COVID Y entonces Ya te imaginar Yo Toda convaleciente Por la Por la chingada vacuna Porque Pues Te deja como Media idiota Y luego con el nervio Uno De que la persona Que esta contagiada Este bien Osea que no Que no se vaya a grabar Bendito Dios Gracias al cielo No paso a mayores La persona que se contagio Ya tenia Ya tenia la vacuna Entonces Eso ayudó muchisimo Toda la casa Estaba aislada Nadie salia de la casa Ni siquiera la tienda Osea Tenemos la tienda Aquí enfrente Nadie Yo Mira Como Como Herodes Ahora si Quien salga de la casa Machetazo Entonces Se prohibio La salida Y tener contacto Con el exterior Todos nos los traian Todo lo pedi A domicilio Servicios de delivery La señora de la tienda Nos pasaba Las cosas que necesitabamos Pero todo era Ni siquiera era como A ver Pásemelo No era como Pásemelo Todo el tiempo Andabamos con mascarilla Ay no Una cosa Hermana Un terror Y luego además El estres El nervio De que los demás Integrantes de la familia No nos hubiéramos contagiado Porque si no Imagínate El hervidero de COVID Aquí Oye Y afortunadamente Nadie mas se contagio Nada mas Pues la persona Que se contagio Aquí en casa Es porque Sale a trabajar diario No fue por descuido No fue por Por valemadrismo No fue porque Se haya ido Una pariloca O porque la puteria No La persona que se contagio Es porque Sale a trabajar diario Y en una De estas idas En el transporte público O en el trabajo No se sabe donde Mira Cuando nos enteramos Lo que menos Nos intereso Es saber donde El pedo ya estaba El El chingado bicho Ya lo teníamos aquí En el En el pasillo De allá abajo Rondando Entonces ahora el pedo era Pues que se Que no pase mayores Que se ponga bien Que se recupere Y que la COVID No va No No suba No se venga para acá Esto era el temor Y luego ya sabes Que yo soy re paranoica Entonces estaba yo Con el Jesús en la hoja Con el rezo Todas las noches Y una tristeza Oigan Esto Ademas de Del tema De la salud Fisica Pareciese que con la maldita Llega también Una tristeza Que embarga A todo mundo Y entiendo Porque es La tristeza Viene de la preocupación Y de Del no saber Que va a pasar Entonces este Pues No se Todo estaba muy triste En esos días Ya cuando Cuando la El integrante De nuestra familia Ya El medico Dijo Ya Ya esta del otro lado Ya chingo Ya la supero Ya le dio en su madre A la maldita La jaló de la peluca Ay fue un respirar Hermana Y fue Quitarnos Un peso De encima Claro Todavia Traiamos El peso De A ver Ahora A nosotros A los demas A ver que En ese transcurso Del tiempo En el que Pues estuvimos Encerrados Todos Aunque cada uno Aislado Cada uno En sus habitaciones Justamente Para que los demas No nos fuéramos Enfermar Pues a ver En una de esas Que tal Que el chingado Bicho Voló Le salieron alas A la desgraciada Pero no Afortunadamente No hermanos No se si les voy a dejar Esto en el video Les estaba diciendo Me compre Este duo De Claritz De vitamina Es Vitamin Duo Trial Kit Y trae Un Pure Vitamin Si Centela Asiática Extracto De centela Asiática Entonces Es una Es una Ampolletita De vitamina C Esto lo pedi Para cuando se me acabe La que tengo Que la que tengo Me va a durar Otros dos meses Pero pues yo ya Estoy prevenida Y aparte Trae una cremita Tambien de De Vitamina C Este es un pack Este es bien El pack Asi Trae La vitamina C Y trae la cremita Este pack Creo que me costo 800 pesos Algo asi No me acuerdo exactamente Pero De que me gaste Un dinerito Me gaste un dinerito En el skin care Hermanas La verdad No les voy a mentir Chica Pues resulta Que ya me llego El otro paquete Ves que te conté Que me faltaba Un paquete De skin care Pues me acaba de llegar Hace unos cuantos Minutos Bueno no Ya tiene como una hora Entonces aprovechando Porque esto lo estoy grabando Otro dia Aprovechando Que es de mañana Y que me acabo de hacer Mi rutina de skin care De mañana Que nada mas me puse Un tonico Para el grande poro Ya estoy yo probando El tonico Uy que fantasía Que fantasía El tonico Para el poro Porque yo ya voy a ser Una chica De no poro Aprovechando que ya me puse El tonico Y que me puse La vitamina C Pues vamos a aprovechar Y voy a utilizar El bloqueador solar Que viene aca Que tambien tengo Una muestrita chiquita De bloqueador solar Pero Pues ya se me va a acabar Aquí viene mas Mascarilla Y El Este Lo que te digo yo El bloqueador solar Ay a ver Esperate Esperate chica Porque Aqui estoy yo viendo Algo que yo no pedi Viene Mira Me mandaron de regalo Este es de regalo Porque Si me mandaron Estas dos son de regalo A ver esperame A ver Como viene esto Ya me confundi yo Bien Este es mi protector solar Este es mi bloqueador Uy que este me encanta De verdad Te lo juro que Es el que te digo Que apenas llevo Una semana utilizandolo Como 15 dias Y Es buenisimo Y con una cosita De nada Te cubre hermana Porque la otra vez Cometi la estupidez De echarme Asi Un cachote Y quede toda blanca Andaba yo toda palida Me di cuenta Ya que fui yo a la tienda Fui a la tienda A comprar El pan Fui a comprar el refresco Y yo veo que la gente La muchacha de la tienda Se me queda viendo Y yo dije Uy Ah oye Esto que traigo aquí mojado Es porque me lave la cara La chicuela de la tienda Se me queda viendo bien raro Y yo dije Uy Llora Y este Y pues ya cuando llego yo Aquí a la casa Y me veo No hombre Parecia yo foco Hombre Blanca Fantasma la vieja Entonces Nada mas Aguas Con esto Si van a comprar Un bloqueador solar No se mamen Tampoco No se pongan Un litro Pongan un cachito Y mas estos coreanos Un poquito de nada Ya te cubre bien El chiste es que te cubra Que te bloquee Entonces Mi bloqueador solar Y ahorita te enseño Lo que me mandaron Me compre el bloqueador solar Y me compre Y me compre Varia de esta mascarilla Para la face Que es buenisima Te deja Al otro dia Eso fue lo que me puse ayer Al otro dia Te deja la La cara Hermana Que ni mandada a ser Ni mandada a ser Yo nada mas te digo Y entonces Pues bueno Este es un pack De cuatro mascarillas Shit mask De esa misma marca Que es de Extracto de De melocotón Porque alla en las japones No le dicen Durazno Alla le dicen Melocotón O algo asi No se la verdad Pero Pero aqui trae un durazno Que parece unas nalguitas Pero trae un durazno No es para la cola Te lo pones en la cara Te lo juro que si Entonces me compre Esta de cuatro Mis mascarillas Y mi bloqueador solar Que ahorita me voy a poner Tantito bloqueador solar Porque La luz La luz Del aro de luz La luz blanca Hermana Te chinga la piel Ya ni adentro de tu casa Estas segura Ni adentro de tu casa Estas protegida Porque los chingados Focos La televisión El celular Todo Tienes radiación Te chinga La celula De la piel Hermana Entonces hay que traer El gran bloqueador Todo el tiempo Porque si no Vamos a quedar Descarapeladas Pon tu que no Descarapeladas Pero pues Una quiere verse bonita Ah y de regalo Ya mis comadres Me mandaron Y este que es Un clay sin gel Este no se para que es Hermana Pero este es un gel Ay este se ve Que huele delicioso Este si lo voy a abrir Hermana Lo siento Lo voy a abrir Luego luego Pequeño paréntesis Me encanta Cuando me mandan Cosas regaladas Porque a la gorra Ni quien la corra Ay que delicioso huele Pero creo que este Es un gel Este es un gel Limpiador Porque aquí dice Cleansing gel Peach Ceramida Osea ceramida De durazno Agua Y lactobacillus Lactobacillus Ya ves que Allá las japonesas Se ponen mucho Mucha bacteria En la cara Para que les quede Muy bonita Pero ahora Nada mas tengo que buscar Las instrucciones Porque vienen en japonés Pero eso lo encuentro En su pagina De programas Al día de como se utiliza Y pues ya Nada mas quería Ah si me voy a poner Bloqueador Ando yo toda distraída Perdónenme Perdónenme Miren Lo sacamos De acá Si Este Nunca había yo Estado tan fascinado Con un bloqueador solar Yo no era de ponerme Bloqueador solar Hasta ahora Viene sellado Ahí trae El sellación Se lo quitamos Y mira Te voy a decir La cantidad Que te vas a poner Es que yo no me la como A ver Mira Es Es chica Una cosita de nada Lo que yo me pongo Esto Eso me pongo yo Y hasta eso Ya es mucho No creas que Porque te digo que Si de repente Quedas media Media blanca Espérate Entonces Yo esto hago Le pongo puntitos Como si fuera base de maquillaje Yo nunca me he puesto base Si es mucho Hasta eso es mucho Agarre mucho Yo no soy tan fan Mira Y nada más haces De que las de acá Si me puse mucho Ay no Voy a quedar bien blanca otra vez Mira Todo esto te lo llevas Al cuello Porque también el cuello es importante Muy Muy protegida la cara Y luego el cuello todo tostado Pues oye De eso no se trata Y ya con esto A mi Esta puesta Me dura que Fácil 12 horas A mi No me dura Las 12 horas completas Porque pues Hago ejercicio en la tarde Y ya con el sudor Luego me tengo que lavar la cara Y todo eso Pues ya Se va Pero Pero Este Por lo menos Unas 8 horas seguidas Si lo tengo Y no sudo No se me pone grasosa la piel Eso es lo que me encantó Por eso me encantó esta marca de De protector Ah tengo hambre Otros protectores solares que yo utilizaba Hermana Parecía que iban a hacer un huevo En mi cara Como tenía de grasa Y ahorita pues no Mira Si me veo muy blanca Si me veo bien blanca Ay no hombre J.B. es lo que te dijo Lo primero que te dije Lo primero que me pasó Me eché mucho Es que con esto un poquito Te cubre hermana De verdad Mira Ya me veo toda Blanquisca Pero bueno Pues ya Cerramos paréntesis Y seguimos con El otro video La continuación del video Que ya te había grabado Bye Si me veo muy blanca Un poquito verdad Pero bueno ahorita ya Agarra color Y ya Es que van a decir Esta gringa Esta albina De donde salio Pero pues nada Aprovecho de una vez Ahorita que ando muy Cizarachera Ahorita que ando muy Habladora Para decirles que Tengan un bonito 2022 Que con todo lo que Haya traido este 2021 para ti Para tu familia Para todos tus alrededores Con todos los altibajos Que hayas tenido Que haya sido un año De bastante aprendizaje Creo que Creo que en estos Dos últimos años Todo el mundo Esta estúpido El que diga que no Pero todo el mundo Hemos aprendido algo Y hemos aprendido Más que en otros años Hemos aprendido En diferentes maneras Hemos aprendido A lidiar Con cosas Para las que Jamás creímos Que nos íbamos A enfrentar Entonces pues nada Que este 2022 Este lleno de Muchas cosas chidas En tu vida Hay mucha gente Este 2022 Me acompañes en este viaje Coreano Que tenemos en este Bello canal Me acompañes Con cada video De cada chisma Es que no se que mas decir Hermana Que se dicen estas cosas Feliz año nuevo Mamona Feliz año nuevo Es lo unico que tengo que decir Feliz año nuevo Adelante Porque mira Agradecidas Con el de arriba Porque estamos aqui Porque estamos vivas Porque viendo mal Llegamos al fin de año Porque viendo mal Vamos a comenzar un nuevo año Que sabra Dios Como nos va a ir Que si nos va a agarrar De la peluca Nos va a pelotear Nos va a escupir Pues mira Ya Aqui estamos A lo que venga Pero Pues estamos vivas Hermanas Y estamos disfrutando Y tenemos otra Oportunidad Tenemos cada dia Que Que sale el sol Tenemos una nueva oportunidad Ayer estaba yo viendo Un tiktok Que me dejo Helada Que me dejo Hermana Estupida Ay no porque yo dije Este tiktok Se los tengo yo que contar No este tampoco No tampoco este Ay no No hombre Por supuesto Pero no Es que no me acuerdo Exactamente que dice el tiktok Pero el chiste es que Decía como Ah si decía Ya te diste cuenta Que día es hoy No sabes que día es hoy Todavía no te das cuenta Que día es hoy Y yo dije Pues hoy es miércoles No Y te dice Y te dice el del tiktok Hoy Es el mañana Que tanto te preocupaba Ayer Y yo Ahí Me deshice Yo ahí quedé Hermana Con el hocico así Yo dije Que Que revelación acabo de tener Y si es cierto Hoy Es el mañana De ayer El mañana Que tanto nos preocupaba Cada día Es el mañana De un día anterior Que tanto nos preocupa Hoy es el mañana En el que dijiste Mañana lo hago Mañana empiezo Mañana hago esto Mañana voy a ser otra persona Y seguimos siendo Lo mismo Ay no hermana Yo cuando vi este tiktok Te lo juro que Me hizo cortocircuito Pero yo te dejo Con esa bonita reflexión Porque no quiero ser La única A la que le de una crisis existencial En esta semana Antes de terminar el año Así que pues nada hermana Te mando un beso Bye Adiós Hasta luego A la mierda del 2021 Hola 2022 No me sorprendas Nada más Llega Llega Y ahí vamos Paso a pasito No me sorprendas Ya Mira yo para Ya para sorpresas No estoy